Saludos cordiales. En este domingo de Ramos, que vamos a celebrar con gozo, con alegría y con esperanza, es bueno pararnos un momentito, para que esta Semana Santa no sea solamente ir a los oficios divinos, no sea solamente contemplar esas imágenes que recorren nuestras calles, sino también para que cada uno de nosotros nos sintamos interpelados, llamados, invitados a entrar en lo profundo de nuestro ser y descubrir una vez más esa llamada del Señor que nos hace ante este misterio de su entrega por nosotros. Él viene a traer luz para tanta gente que está ciega. Él viene a traer fuerza para tanta gente desanimada. Él viene a traernos esperanza para tanta gente desesperanzada. Él viene a traernos la paz en un mundo en guerra, violencia, odio, rencor. Él viene para darnos vida y vida en abundancia. Pero eso tiene un precio en la cruz, el sufrimiento, el dolor. Por eso es bueno que nosotros optemos por alguien que nos ha seducido de tal manera que nos ha dicho que si seguimos sus pasos llegaremos al triunfo. Si pasamos por la pasión, asumiremos también su triunfo glorioso porque Él no ha venido a traernos nada negativo. Él viene a traernos esperanza y confianza en que la vida siempre vence. Vamos a continuar con gozo, con alegría los pasos de Jesús y seamos hombres y mujeres contemplativos para no caer en la traición de Pedro o de Judas para ser como el sireneo que ayuda a los demás, para ser como María y los discípulos al pie de la cruz. Y así como esta Semana Santa la viviremos en Honduras en profundidad para vivir de una forma nueva ese seguimiento de Jesús que ha muerto para darnos vida. Ánimo, apoyados por su fuerza, por la fuerza del Espíritu Santo, viviremos hondamente esta próxima Semana Santa apoyados en Él y siguiendo sus pasos como el sireneo. Él cargaba la cruz detrás de Jesús, también nosotros siguiendo sus pasos viviremos...